Estamos de aquí, en el puesto de mando unificado, haciendo seguimiento a la evolución de la jornada de manifestaciones en el día de hoy, 12 de mayo. Ha transcurrido una jornada de forma pacífica. La Policía Nacional y nuestras fuerzas militares han acompañado a esas movilizaciones. Queremos hacer un llamado a todos, a quienes están en su casa, a los que están regresando del trabajo o de la universidad, a sus sitios, a su hogar, para que sigan haciéndolo y los vamos a acompañar con nuestra policía. Por supuesto, seguiremos acompañando las manifestaciones, a los manifestantes que lo hacen pacíficamente. Pero juntos, quienes marchan y quienes no marchan, debemos condenar la violencia y a los vándalos que buscan afectar la tranquilidad, que buscan generar violencia, casi siempre sucede en las horas de la noche. Por eso, todos juntos debemos denunciar cualquier actividad vandálica que afecte los derechos de los demás. Particularmente, tenemos que hacer énfasis en los bloqueos. Más de 99 bloqueos en vías del país que están afectando la seguridad alimentaria de ciudades, como es el caso de Cali y Popayán, bloqueos que afectan la distribución de oxígeno y medicamentos, bloqueos que están limitando la capacidad de vacunación que tiene que tener Colombia ante el COVID y que están limitando la capacidad de reactivación económica. Un bloqueo es un delito. Todos debemos condenar los bloqueos y las actividades vandálicas de forma que podamos seguir avanzando, cada uno con el cumplimiento de sus propósitos, pero sin permitir que haya violencia, vandalismo o bloqueos que afectan la seguridad. Nuestra Fuerza Pública en la mañana de hoy, a lo largo de todo el día, ha desarrollado 91 rutas acompañadas por la Fuerza Pública que permitieron movilizar más de 3.000 automóviles, tractomulas y camiones y más de 122.000 toneladas de alimentos y de carga de diferentes partes del país. Seguiremos avanzando en esa dirección, pero la única forma de lograr mayor tranquilidad es que no haya bloqueos en las vías colombianas. Eso es un delito y por lo tanto la labor de nuestra Fuerza Pública es garantizar que se desbloqueen y judicializar a quienes aún están cometiendo ese delito. Solo trabajando juntos y de forma organizada, quienes marchan, quienes no marchan, condenando la violencia y los bloqueos, podemos avanzar en una sociedad que no para y le permite a todos desarrollar sus posibilidades.